Andrés Manuel López Obrador aseguró que su gobierno sacó a Pemex del hoyo en el que se encontraba. Dice que aunque Moody's descalificó al papel accionario, al papel, digamos, emitido por Petróleos Mexicanos, él ha hecho todo el esfuerzo, le ha metido toda la voluntad para rescatar a Pemex y a la CFE. Nosotros nos hemos dedicado a fortalecer a Pemex y a la Comisión Federal. De electricidad. Y ya sacamos a Pemex del hoyo en el que se encontraba. Fíjense nada más, ya sacamos a Pemex del hoyo en el que se encontraba. Le recuerdo, presidente, que el domingo pasado hubo una explosión que suspendió más de 400 mil barriles diarios de producción de petróleo, justamente por falta de mantenimiento, porque no hay dinero, pero usted ya lo sacó del hoyo.